Conversamos con Reniel Mendoza, lateral derecho del Portuguesa Fútbol Club, en la previa del duelo del cuadro rojinegro ante el conjunto de los Rojos del Ávila. Muy buenas noches, saludos a todos los fanáticos del fútbol venezolano. Reniel, hablar de lo que es la actualidad del Portuguesa Fútbol Club, vienen de caer en el último minuto ante el conjunto del Deportivo Táchira, pero ahora un nuevo reto ante el cuadro de los Rojos del Ávila. Sí, como tú dices, fue una derrota inesperada que nos golpearon en el último minuto, tenemos que estar concentrados los 90 minutos del partido. Y bueno, ya hay que pasar la página y se viene el partido contra el Caracas Fútbol Club, que es un equipo fuerte que viene de los torneos internacionales y es uno de los primeros de nuestro grupo. Ahora Reniel, decir, por ejemplo, ¿por dónde se le puede meter mano a este conjunto del Caracas Fútbol Club? Primero tenemos que estar concentrados defensivamente y a la hora de tener la pelota, hacer transiciones rápidas y atacarle por los laterales que se le puede hacer mucho daño. Ya saben lo que es enfrentar al cuadro del Deportivo Táchira, los errores, como tú muy bien dices, no se pueden volver a cometer, no se pueden repetir. Ahora decir que ante el conjunto del Caracas es una bonita oportunidad para que Portuguesa termine de meterse en el campeonato, en la clasificación de cara a los puestos de competición internacional. Sí, sí, eso es lo bonito del fútbol, que nos da revancha y nos permite sacar los partidos adelante. Y bueno, como tú dices, hay que estar concentrado y mentalizado para sacar el partido contra Caracas. Fueron las palabras de Reniel Mendoza, lateral derecho del Portuguesa Fútbol Club, desde acá, desde el hotel de concentración para la Liga Futve, William Torres.